Hay muy pocos jugadores en el mundo que se pueden dar el lujo de decir yo le gané una final a Nadal y en polvo de ladrillo. Y ese, uno de los pocos, es Horacio Ceballos. Sí, hacía 223 días que no jugaba al tenis. Nadal, bueno, pero igual poco le importó, porque llegó a la final tranquilo, cómodo. Y enfrente estaba el argentino, Horacio Ceballos. Ese que jugó el doble escudo en Albandián por la Copa Davis. Lo cierto es que tras 2 horas y 46 minutos de partido, el argentino se terminó imponiendo por 6-7, 7-6 y 6-4 en la final de Viña del Mar. Histórico, 27 años para Horacio Ceballos, quien lloraba de alegría tras ganarle a Nadal. Y hoy lunes, recién acaban de publicar el nuevo ranking, saltó del puesto 73 al 43. Subió en el escalafón 30 lugares, el argentino, Nadal dijo, nada que hacer, jugó mejor que yo. Me falta un poquito de potencia en las piernas, pero, ¿quién te quita lo bailado Ceballos? Le ganó a Nadal en polvo de ladrillo y es campeón de su primer torneo ATP. ¡Felicidades! ¡Felicidades!